Tim Berners-Lee escribió lo que tenía que ser el lenguaje de marcas o lenguaje de etiquetas para hacer posible el intercambio de información y el hipertexto, creando a su vez el navegador web y el software de servidor para que todo funcionara sentando las bases de lo que ha sido la estrella de Internet desde que se inventó, es decir, la World Wide Web. A finales del año 1991, Berners-Lee, este físico británico, publica las primeras especificaciones del entonces recién creado lenguaje de marcas HTML, Hipertext Markup Language, siendo además un lenguaje que nacía gracias a las reglas del llamado SGML, el lenguaje de marcado estandarizado y general. A finales de 1991 ya estaba circulando el lenguaje HTML con sus etiquetas, las etiquetas HTML, que consistía en la especificación de 18 elementos esenciales.